¡Bienvenida! ¡Atención! ¡Preparados para despegar! ¡Gente! ¡Bienvenida! Es esta mezcla de religiosidad con cultura, con el amor a la familia, tratar de mejorar el entorno, la comunidad donde uno vive. Aos 12 años de edad, yo escutei a mi primera música, y fue una música cubana, sonora matancera. La mesa de las calvinas en recover! La ambulance, ¿por qué estámbre? ¡Gente! ¡La要 100% de las calvinas! ¡Jobre suene a través! Gracias por ver el video.